Música Estudió dirección cinematográfica tan solo dos meses, pero eso le bastó para convertirse en el primer mexicano en ganar el premio Una Cierta Mirada del Festival Internacional de Cine de Cannes en la edición 2012. Aunque su película Después de Lucía solo se distribuyó en 47 salas de cine en Francia, durante su primera semana de proyección logró superar los 20 mil espectadores. Hoy platicaremos en corto con el cineasta Michel Franco, quien ha logrado poner sobre la mesa problemas sociales que pocos quieren mirar. Acompáñame a conocerlo. Michel Franco nació en la Ciudad de México en 1979. Estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana y dirección cinematográfica en la Academia de Cine de Nueva York. En 1998, cuando todavía era estudiante universitario, realizó Huérfanos, su primer cortometraje. Después siguieron Ruido y Olvido, Azul y Sombras y El Soldado. En 2003 escribió, produjo, dirigió y editó el corto Entre Dos, que habla sobre el tráfico de órganos, y con el cual ganó diversos reconocimientos, entre los que destacan El Danzante de Oro del Festival Internacional de Cine de Huesca en España y el premio El Mejor Cortometraje en el Festival de Dresden en Alemania. Su interés en temas sociales lo llevó a realizar cortos como Cuando sea grande y Así nos gusta vivir, los cuales se exhibieron en televisión y salas cinematográficas para combatir la corrupción. En 2009 presenta su primer largometraje, Daniel y Ana, que fue seleccionado en la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Su segundo filme, Después de Lucía, lo hizo merecedor a innumerables reconocimientos en festivales internacionales de cine como Cannes, San Sebastián, Chicago y La Habana, entre otros. En 2011 formó la casa productora Lucía Films, con la cual desea impulsar proyectos que permitan a los espectadores vivir experiencias nuevas a través del séptimo arte. Recientemente presentó A Los Ojos, una cinta escrita y dirigida con su hermana Victoria, que habla sobre la vulnerabilidad de los niños y jóvenes en situación de calle. El director lo único que puede hacer, o lo que una película, además de entretener, debe hacer, es convertirse en un reflejo de la sociedad y de los individuos. Creo que eso es lo más valioso que una película puede hacer, ayudarnos a entender quiénes somos. Como muchos adolescentes, Michelle Franco soñó en convertirse en una estrella de rock y formó su propia banda en la que tocaba el bajo. Sin embargo, a los 15 años consideró que no era lo suficientemente disciplinado para estudiar y practicar, por lo que desistió de sus planes musicales. Cuando me di cuenta que no iba a dedicarme a la música, coincidió con que me empezaba a interesar mucho el cine y me empecé a obsesionar con algunas películas. Fue cuando salió Tiempos Violentos al cine. Entonces, yo de 16, 15 años, pues la veía y veía y me memorizaba los diálogos. Por ahí descubrí La Naranja Mecánica y también me fascinó Los Olvidados de Buñuel. Entonces, empecé a encantarme por el cine, pero no lo veía como una opción de carrera porque parecía un sueño aún más alejado que el de la música. Entré a estudiar comunicación en la Ibero pensando en que tal vez me dedicaría a publicidad o algo. La verdad es que sin mucha claridad sobre qué quería hacer. Pero al año de carrera, cuando cumplí 19, me di cuenta que estaba pasándola muy mal en la carrera y que no me satisfacía. Sobre todo, todas las materias administración, computación, todo lo que no tenía que ver con foto, literatura, todo lo que no se acercaba al cine. Y entonces reconocí que mi sueño sería hacer cine y que tenía caso intentarlo y que fracasar muy joven en algo. Yo ya sentía que había fracasado en la música, pero que intentar el cine y darme cuenta que no funcionaba valía la pena intentarlo. Fui a Nueva York a tomar un curso de dos meses, muy breve, en el que filmé un par de cortometrajes y tuve mucha suerte que el primer corto que hice funcionó. Y lo metí a festivales, empezó a haber buenas reacciones y desde ahí gané un poco de confianza y creí que sí podía dedicarme al cine. Mi padre me dijo, te apoyo para ir a estudiar este curso a Nueva York, adelante. E intentalo, yo no te voy a frustrar tus sueños, pero si te va mal algún día, que para él era lo más probable, pues ya te dedicas al negocio familiar. Y fue un favor que me hizo mi padre hablarme con esa claridad porque me obligó a dar resultados más rápidos y a esforzarme más. Y el resto de la carrera de comunicación estuve filmando cortometrajes de manera obsesiva. Hacía tres cortometrajes por semestre, aunque no fueran para una clase, los hacía por cuenta propia. La mayoría quedaban muy mal, pero así es como aprendes, echando a perder. Y entonces algunos quedaban un poco mejor y a los 23 años hice mi último cortometraje entre dos que ganó algunos festivales en Europa, el de Huesca, el de Bresden, y ya ahí dije, sí voy a hacer un largometraje. Me acuerdo que alguien cuando tenía 23 años y le dije, estoy escribiendo mi primer largometraje, voy a empezar a escribir mi primer largometraje, me dijo, estás muy joven para hacer un largo. Sin hacer caso de las críticas, siguió adelante y logró llegar al festival de cine más importante a nivel internacional. Para mí nunca estuve en mis planes porque creo que cualquiera que diga mi película, mi primer película o cualquier película va a estar en Cannes, pues está loco. Es una aspiración poco realista. O sea, aceptan cada año 50 y pico de películas y les llegan 2 mil películas. Entonces es sumamente difícil. Entonces yo me quité de esa presión que muchos tienen. Yo no fui a una escuela de cine, entonces tampoco vivía con esas expectativas. Yo con hacer una película que funcionara y existiera, para mí ya era suficiente. Sin embargo, terminamos la película, la mandamos al festival porque, pues, qué pierdes intentándolo y nos llevamos la muy, muy buena sorpresa y nos quedó. Ese año era la única película mexicana en Cannes, entonces además se volvió, pues, la que representaba el país ese año. Y me costó trabajo asimilarlo. No sabía yo a qué iba, no sabía cómo manejar las cosas. Fue... Fue... Me movió muchas cosas y sobre todo me dio muchas ganas, me estimuló para escribir mi siguiente película. Que de alguna manera fue el origen. ¿De ahí viene esta invitación que te hacen a la residencia a París? Sí, que fue igual una aplicación. Alguien, cuando yo estaba en Cannes, me dijo, ¿por qué no aplicas a la residencia? Y mi primera reacción fue, no me puedo alejar de México seis meses porque tengo otros asuntos de trabajo y demás. Pero pensándolo bien, pues, era una gran oportunidad. Había, creo que más de 200 aplicaciones, entonces era difícil que lo aceptaran. Tuve suerte ahí también. Quedó el proyecto seleccionado y pasé casi seis meses en París escribiendo el guión. Y curiosamente, en esa residencia de Cannes, en la que habíamos seis directores escribiendo la primera o segunda película, no te dan una asesoría como casi todo mundo supone que te darían. Simplemente te dan el tiempo y el apoyo. Y entradas para cines y pues estás ahí en París. Pero no hay un asesor de guión o alguna cuestión así. O sea, ahí es lo que aprendí o que ya sabía, pero bueno, que reafirmé. Es que nadie te puede enseñar a escribir y nadie te puede decir si lo estás haciendo bien o mal. Cada que haces una película corres el riesgo otra vez de cero y la prueba está en que grandes directores como Ford Coppola han hecho películas sumamente importantes y luego alguna que es bastante desafortunada. Aunque se considera un cineasta con suerte, Michel reconoce que la industria puede ser muy injusta y que el tiempo, la dedicación y los sacrificios no siempre aseguran el éxito y la confianza para echar a andar los proyectos. A pesar de que mi primera película estuvo en Cannes y de que escribí el segundo guión en la residencia con el apoyo de ellos, fue bien difícil juntar el dinero para ser después de Lucía, tener la confianza de inversionistas. a través del 226, que es como casi todas las películas se hacen en México, no conseguía apoyo porque el tema les escandalizaba, la violencia de la película y lo que ellos veían en el guión. Curiosamente después se volvió de alguna manera voz de la conciencia o la plataforma para mejorar las cosas en torno al tema del bullying. Esa nunca fue mi intención y yo no la vendía así la película. Entonces fue difícil de levantar, pero por otro lado me fue muy bien encontrando a los actores indicados para hacer la película. Cuando ya estaba el grupo de adolescentes indicado, yo estaba decidido a hacer la película aunque fuera con muy pocos recursos y bajo condiciones precarias. No tuve que llegar hasta ese punto, pero sí hacer una película que yo mismo produje, yo la escribí, dirigí y la produje. Y eso me ayudó a tener mucho control de los distintos aspectos de la película. Toda la experiencia después de Lucía, desde el guión, el rodaje y obviamente Cannes, el recibimiento de la película. Yo iba con muchas reservas porque trato de nunca dejarme llevar por la emoción de ser mesurado. Pero ya la recepción cuando se proyectó después de Lucía, la primera vez, cuando la primera en Cannes fue abrumadora, fue increíble. Y lo que terminó pasando unos días después que nos dieron el premio, pues fue, sin duda, fueron los mejores días de mi vida. ¿Tienes temas, de alguna manera, que te inclines más por ellos, que te apasionen o que te guste tratarlos o tocarlos? Pues, sin querer me he ido dado cuenta de que hay constantes en mis películas. Cuando digo sin querer, me refiero a que yo pienso que me estoy sentando a escribir una película que se trata sobre ciertos temas y cuando termino el guión me doy cuenta, o cuando termino la película, que hay ciertas constantes con la película o las películas anteriores que yo no buscaba. Principalmente me he dado cuenta de que hay un tema recurrente, la imposibilidad o incapacidad de comunicación entre personas cercanas, entre miembros de una familia que se quieren y que desean lo mejor unos para los otros, y sin embargo fracasan en este intento de ayudarse o de relacionarse. A pesar de tener las mejores intenciones y de tener las herramientas que supuestamente nos facilitan esto, la educación, la cultura, etc. Eso se me hace interesante. Michelle Franco vive la cinematografía como la posibilidad de explorar nuevas formas de lenguaje. Por ello disfruta tomar riesgos en cada nuevo proyecto, con tal de mantener cautivos a los espectadores. Muchos dicen que el cine es contar historias y que ese sería el trabajo del director. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el director hace muchas cosas. Primero que nada, entretener, porque el cine tiene que ser entretenimiento. En segundo lugar, y mucho más ambicioso, pues esto que decía de convertirse en un espejo para la sociedad o en proveer una base a través de la cual nos podemos entender como país, como sociedad, como individuos. En tercer lugar, y no menos importante, pues hay que de alguna manera hacer alguna exploración cinematográfica interesante. Lars von Trier es uno de los directores que admiro, o Goddard, porque cambiaron el cine y el lenguaje y cada vez se la juegan de una manera diferente. Corren riesgos. Entonces esa es otra parte importante. Y si estás contando una historia, pero con sonido e imágenes, idealmente no estás solo contando una historia. Tiene que haber un misterio también en las películas. Tiene que haber algo que no se puede describir con palabras, que no se puede sustituir con otro medio. Y entonces el director, si llega a conseguir eso, pues sí es un artista. Soy muy dedicado. Estoy pensando en la película que estoy escribiendo en la noche, en una comida, aunque esté con amigos. Trato de ser muy observador y estar tomando ideas de la vida constantemente. Entonces se vuelve una profesión de 24 horas y cuando no estoy pensando sí estoy viendo películas también. Soy obsesivo en cuanto a y dedicado en esto que te decía, de que siempre estoy pensando en lo que estoy escribiendo y demás. Pero nunca estoy en la oficina después de las 6 de la tarde y trato de estar haciendo ejercicio o de sigo tocando música con amigos o de distraerme y de tener una vida. Si no, creo que después no tendrías nada de qué escribir si no estás tan bien viviendo. Entonces trato de encontrar un equilibrio. En marzo, Michelle Franco comenzará a rodar su primera película en inglés acompañado de un padrino de lujo. El actor británico Tim Roth quien protagonizara éxitos en la pantalla grande como Tiempos Violentos y Perros de Reserva. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en la próxima emisión donde platicaremos en corto con otro mexicano que con su talento contribuye a impulsar el desarrollo del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!